Hola, bienvenidos, estamos aquí en la aldea Vándaro. Gracias Juan por acompañarnos. Gracias por invitarme, mira que bonito jardín. Pues sí, aquí tenemos unos rábanos ya en flor. La verdad es que vamos a preparar algo bien padre para el sistema inmunológico, que además es un aderezo delicioso, así es de que vamos a usar estos rábanos. Platícanos un poco de estos rábanos, ¿qué bonitas flores tienen? Sí, pues son de las crucíferas, velos. ¿Crucíferas? Porque parece una cruz la flor, ¿verdad? Sí. Qué bonito. Y pues hay muchas variedades de rábanos y de esta familia, pero este está muy interesante, mira. Pues sí, a ver, saca uno para ver cómo son. Haz de tu comida a tu medicina, dicen, ¿no? Exactamente, haz de tu comida a tu medicina. Mira. Mira. No se parece al que conocemos normalmente, que es este, el rojo, ¿no? Sí, ¿no? Este es un rábano sandía. Por adentro va a aparecer como una sandía. Déjenme ver si encuentro otro que esté maduro, porque estos como que no crecieron mucho. Este está un poco mejor. Vamos a llevarnos unos pocos de estos rábanos a la cocina. Son de sabor fuerte, ¿verdad? Sí, tienen un sabor fuerte. La verdad, para esta receta se usa mucho también el rábano horseradish, que le llaman, la raíz fuerte. En inglés le llaman horseradish, porque tiene muchas propiedades medicinales, pero cualquier rábano se puede utilizar para esta receta. Vamos a colectar unos más y luego vamos a ir por algo más picante todavía al invernadero. Así es, ¿vamos? Parale, vamos. Pues yo les dije que algo picante, pues aquí tenemos algo bien picante, se los aseguro. Mira. ¿Qué es? Un serranito. Un serrano, chile serrano. Mira, no más semejante chile que se nos dio. ¿Te acuerdas de la mascota del fútbol? Ándale, el pique. Sí, Juan, haz de cuenta. Me acordé ahorita, mira. Sí, parece pique. Pues vamos a colectar algunos chiles, porque esta preparación, entre más picosa, mejor. Maravilloso. Tapar vías respiratorias y todo eso. Entonces Juan va a colectar un poquito de estos y yo tengo por acá este otro chile que se llama chile habanero. Los más picosos del planeta, señores. Y son pues maravillosos. También voy a colectar unos poquitos de estos para esta preparación. Los podemos ir poniendo aquí, Juan. Yes. ¿Cuántos? Miren, aquí tengo un habanero. Ya vieron qué lindo. Pues hay que colectar los que quedan por aquí. Hay otro. Chiquitos, pero picosos, bien, súper picosos. Por acá hay uno que ya se me secó y miren, ya cuando se ponen así maduros, estos no crecieron mucho, se vieron chiquititos, pero híjole. Es que mira, el habanero, la primera floración los produce así chiquititos y ahorita en la segunda. Es cuando ya vienen los grandes. Es cuando ya vienen grandes. Sí, aquí se me quedaron unos chiquitos que no los vi por chiquitos. Ya están secándose, pero ahí vienen los otros que son grandes. Como dices tú, la segunda producción, miren, estos todavía están verdecitos. Fíjate, ya van a ser mucho más grandes. Pero van a ser mucho más grandes de tamaño. Es la segunda cosecha del año. Pues ahora sí, nos vamos a la cocina. ¿Cómo ves? A enchilar. Ándale, compadre, que hay chiles. Vámonos, a enchilar. A enchilarte. Pues ya estamos aquí en la cocina de la aldea Bándaro, bien listos para preparar una pócima de bruja. De bruja y brujo, ¿no? Pues eso estoy viendo yo. Híjole. Imagínate qué potencia de alimento. Lleva vinagre, normalmente la sidra de fuego se hace con vinagre de sidra de manzana. De preferencia que no esté pasteurizado. Cómprese un buen vinagre, si está pasteurizado no importa. Y si saben hacer vinagre en casa, pues también háganlo. No lo hagas mucho, muy fácil. Pero tampoco se vayan así a decir, ay, si no lo tengo así, no lo voy a hacer. Pueden usar cualquier vinagre. Puede ser de manzana, puede ser blanco, puede ser de piña. De blueberry yo hago. De blueberry, por ejemplo. Bueno, de lo que quieran. Pero en general se hace con vinagre de sidra de manzana. Miren qué poderosos ingredientes. A ver, Juan, ¿qué te acuerdas tú de los que tienes por acá? Bueno, este es cúrcuma de la huerta. Ajá, pero ¿para qué sirve? Uy, pues es una de las plantas de la medicina ayurvédica más populares, pues para todo. Te baja la presión, te... Antiinflamatorio. Antiinflamatorio. Muy potente, ¿no? Antibiótico. Sí, este es de la huerta de Juan, de Mesa del Roble. Sí, cómo no. Este de acá, pues es el jengibre, otra vez. También es un potente antiinflamatorio. Primo, hermano. Ajá. Son jengiberáceas los dos. ¿Qué tienes por acá? Una cebolla. Ajá. Ajo. ¿Los dos buenísimos antibióticos? Los dos de la misma familia. Una toronja. Ajá. Toronjas, cítricos. Yo por acá tengo limón. Todo esto tiene mucha vitamina C. Y la cáscara, sobre todo, es lo que vamos a utilizar. ¿Cómo les digo? Sí, todo esto es orgánico, no hay necesidad de pelarlo. Ni la cúrcuma, ni el jengibre, ni nada. Si no es orgánico, sí pélenlo. ¿Chiles de la aldea? Chiles. La capsaicina del chile ayuda a las vías respiratorias, igual que los rábanos. Por eso se usa normalmente el rábano picante, el horse radish. Pero puede ser cualquier rábano, nos ayuda mucho a despejar vías respiratorias. Esta pócima que estamos haciendo es una pócima que lo que te ayuda es a tu sistema inmunológico, a fortalecerlo. Te ayuda a descubrir las vías respiratorias si traes alguna gripa. Y también a problemas digestivos. Que tu alimento sea tu medicina. Vamos a hacer realmente un vinagre que te va a servir para tus ensaladas. Pero va a tener todo el poder curativo de un vinagre hecho con pura cosa buena. Muy bien. Y más que está de moda ahora esto. Claro. El sistema inmunológico. Exactamente. Bueno, acá tenemos un poco de tomillo que corté aquí. Pero puede ser tomillo seco, no tiene que ser fresco. Pimienta. Pimientas también. La pimienta ayuda con la cúrcuma. Cuando tú consumes cúrcuma debes de ponerle un poco de pimienta para que tu cuerpo la pueda asimilar. Entonces por eso es importante la pimienta, ¿no? Así es. Canela. Canela. Buenísimo. Ahorita nada más les vamos a demostrar un poquito porque si dicen, si voy a pelar la cúrcuma o el jengibre, pues, ¿cómo le hago, no? Y al final les voy a enseñar unos tips de cómo utilizar esta pocima que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces vamos a poner manos a la obra. Juan, ¿me puedes ayudar con la cúrcuma? Sí. Nada más la vamos a picar porque es orgánica de tu huerta, ¿no? Ok. Pero como quieran les voy a mostrar, si tuvieran que pelarla o el jengibre, que les voy a demostrar cómo pelar uno. Es más fácil con una cuchara que con un pelador. ¿Sabías? No, esa sí no me la sabía. Bueno, pues empecemos si quieres tú con este. Yo con una cuchara nada más le vas haciendo así y se va descarapelando muy fácil. Porque el rallador, como no es una superficie muy plana, se batalla mucho. Y con este, mira qué rápido se peleó, Juan. Mira. Sí. Le quitas la cáscara. Realmente, como esto es orgánico, pues con que lo laves muy bien, con un cepillo, le tallas la tierrita que trae. O sea, los bichos no son malos, acuérdate, o sea, los bichos que hay en la tierra son microorganismos que también tenemos luego adentro del intestino, ¿no? Ajá. No debemos de andar comiendo cantidades enormes, pero tampoco es... Problema es los venenos que le echamos. Mira qué fácil es pelar las esquinitas, Juan, mira. ¿Ves? Novedad para mí. Ah, sí. Pues este es un... Mira, estos delgaditos. Alguien vi pelar con una cuchara y sí, se me hizo muy práctico. Estos así delgaditos, sí, muy bien. Y este es el truco para no pintarme de amarillo. Sí, oigan, muy importante. La cúrcuma pinta todo lo que toca. Así es de que las manos les van a quedar amarillas un rato si no se ponen guantes y los utensilios también se ponen amarillos. Por eso estamos usando una tabla negra, de preferencia no usen una tabla blanca. ¿O de madera? No voy a descartar la cáscara porque, como les digo, no es el caso de este jengibre. Igual que lo que está haciendo Juan es delgadito. Entre más delgadito, mejor. ¿Qué me quieres platicar, compadre? De la mandolina, lo hubiéramos echado con la mandolina. Ah, también lo pueden hacer con mandolina, esa es una muy buena idea. Y así como va, la podemos echar en la jita, solo le dan otra picadita para el otro lado, para que... Aquí lo que buscamos es, pues, maximizar la superficie de contacto. Porque esto, pues, se va a ir incorporando a través, todas las sustancias del jengibre, a través de su superficie, con el vinagre. Y eso es lo que queremos, ¿sí? Vamos a ir echando aquí todo. Aquí no es más que, ahora sí, juntarse, acomadrear y picar. Porque no hay otra. O quedarse en silencio, meditando uno solo, picando, también se vuelve una hipnosis, ¿eh? Pues, este, vamos a ir poniendo así, todo. Ok. Lo que vayamos picando, el jengibre, podemos picar más también. Puedo empezar con los rábanos, o sea, realmente, el orden de los factores no altera el producto. Este, vamos a picar los rabanitos delgados igualmente. Son unos rabanitos muy bonitos que se llaman rábanos sandía. Qué bonito dibujo, ¿eh? Mira, ahorita a ver si este grande se ve un poco más vistoso. Están como que, se me hace que los sembramos muy juntos y quedaron muy delgaditos, muy pequeños. O les falta crecer. No, porque ya están floreando. Ay. Es que mira, por adentro parece como una sandía, Juan. Sí. Y cuando están más, más así, grandes, se ven más rojos. Y solo lo verde le queda alrededor, entonces parece realmente como una rebanadita de sandía. Bueno, pues ya nos faltan pocos ingredientes. Casi. Ahorita Juan nos va a enseñar un truco con los ajos. Yo voy a agregar, por lo pronto aquí, una varita de canela. Un trocito de canela, nada más. Unas pimientas negras. Un poco de tomillo. Cantidades, me lo van a preguntar un montón de veces. Es al gusto. Realmente no hay una proporción. Las que quieran. Las que quieran. Yo le pongo, pues dependiendo del tamaño de su frasco, tienen que tener un frasco bien lavado. Y que tenga tapa y nada más. Entonces enséñanos, Juan, cómo vas a pelar esos ajos. Bueno, pues sobre un principio de física, que es la tensión superficial, lo vamos a meter aquí, los vamos a agitar y magia. Fuerte, ¿eh? Va a salir un conejo. A ver. Mira, magia, magia, magia. Mira, pues como que casi, mira. Aquí tienes uno, dos, tres, cuatro. Ya están todos casi. Pues mira. ¿Viste? Qué fácil. Con el ajo es el mismo principio. Hay que maximizar el área de contacto. Entonces tratamos de hacer como lajitas largas, así, para que tengan mucha superficie de contacto con el vinagre. Y así, delgaditas. También, Juan, si nos ayudas, faltan los cítricos, mientras termino con los ajos. Hay que exprimirle el jugo a la toronja y luego picar la cáscara también, porque también la cáscara va en la preparación. El jugo así directo, con la mano. Sí. Qué rara receta. Qué rara receta. Bueno, ahorita vas a ver qué bonito queda. Te ayudo con la cáscara. Aquí nada más ir haciendo como cortes. Todavía falta rellenarlo con el vinagre. Recuerden, esto se debe dejar de reposar por lo menos 28 días. Una luna. Una luna antes de que lo cueles, antes de que lo uses, para que tenga su máximo potencial. Básicamente le pusimos una cebolla, una cabeza de ajo, un trocito de canela y así, o sea, lo que te quepa. El limón. Este también lo partimos. Sí, y puedes echarle la cascadita así cuando está. Hay gente que a esto le agrega hierbas medicinales, ¿no? Le pone milenrama, le pone ruda, o sea, dependiendo de lo que quiera, trabajar su higa, su riñón, su no sé qué. También se vale. Y bueno, enseguida lo que vamos a hacer es nada más que baje poco a poco. Miren qué bonito se ve. Una cosa bien importante, esto no es un fermento. Hay manera de hacer una cuestión así fermentada, usando sal, esa es otra receta. No hay necesidad de, cuando haces un fermento, pues le hay que ponerle una pelita para que pueda respirar y eructar, ¿no? O sea, para que le salga el gas. Esta no hay necesidad, no hay necesidad absolutamente de nada, porque aquí no se va a fermentar, es vinagre. Esto no se va a ir descomponiendo. ¿Ya fermentó? Exacto. Simplemente se va a ir saliendo. Esto lo vamos a guardar una luna, 28 días, en un lugar donde no le dé el sol directo. No tiene que estar en la oscuridad. Si está en la oscuridad, está bien. Ahorita vamos a limpiar un poquito y Juan y yo les vamos a platicar cómo vamos a tomar esta sidra. ¿Va? Va. Bueno, miren, esta es la sidra de fuego que acabamos de empezar a hacer. Como se dan cuenta, todavía está muy transparentita. Ya después, la cúrcuma y todas las sustancias que va, pues dejando salir, van tomando un color. ¿Qué pasa después de esas tres semanas o una luna? Pues no pasa nada si se les pasa, pero a las tres semanas ya lo pueden colar. En este momento vamos a colar una poquita y les vamos a mostrar cómo tomarla. Este es un muy poderoso pócima para ayudarte al sistema inmunológico, para cuando tienes gripas. Dale más para... Ahí con eso está muy bien. Lo puedes tomar todos los días poquito, tres cucharadas, no más. O sea, no es así como la gran cantidad. ¿Quieres probar un poquito, Juan? Mira, ahí tienes una cucharita. Está picocito, sabe a ajo, a chile, a qué te sabe a todo, ¿no? A cúrcuma, a jengibre. Lo que vamos a hacer es agregarle un poco de miel, que es otro muy, muy poderoso antibiótico. Si acaso le pueden poner una pizquita de sal, eso le agrega algo de minerales. Y esto se lo pueden echar como a ver eso a una ensalada. A ver, acá tengo otra cucharita, vamos a probar qué tal. A ver. Así se lo pueden tomar en la mañana, ya sea en la ensalada o se lo ponen al caldo. Pues vamos a ver qué te parece el aderezo ya con la mielecita. A ver, ahorita mismo te digo. Muy bueno. Y si le agregan alguna otra hierbita medicinal, también se vale. Puedes tener diferentes vinagres con diferentes especias. Estos son los ingredientes básicos que debería de tener. No pasa nada si no tienes uno, pues ese no se lo pone. Es muy rico. Pues está, felicidades, ¿eh? Me encantó la receta. Bueno, pues ahora tú que tienes tanta cúrcuma luego en la huerta y esas cosas, pues ya sabes. Puedes hacer infusiones de vinagre con diferentes cosas. Y pues también tienes mucho vinagre, pues haces de kombucha. De kombucha y de blueberry. De blueberry, pues oye. Voy a echarle unos blueberry también, para que pinten un poco. Para que pinten. Se le puede poner lo que quieran, así es de que usen su creatividad, ya saben. Y procuren comer cosas crudas, procuren comer cosas así, como esta. Ahora, sanas, crudas, infusiones de este tipo. Y van a ver como su salud es otra. Pues ya me lo acabé. Tú dirás. Está riquísimo. Picosito. Picosito, ¿verdad? Sí tiene un picorcito. También te lo puedes tomar así como shot, así como un vasito de tequila. Y el tequila, ¿para bajar o qué? También, también. Pues si les gusta, prepárenla en casa, compártanla, suscríbanse a Cocina al Natural, denos un like. Y cuando se suscriban, activen la campanita, todas las notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros videos en vivos ni nada. Así es. ¿Verdad? Suscríbanse también a Mesa del Roble Canal, el canal de Juan, está en la caja de información. Y pónganle like, si les gusta, ¿no? Claro que sí, también van a encontrar cosas muy interesantes y diferentes. Así es de que, buen provecho. Pues buena salud. Sí. Y otra vez salud. Salud. Sí, nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Denos un like. Recuerden que en el círculo se pueden suscribir, en el cuadro pueden ver la receta escrita e imprimirla. Y los dos rectángulos son videos que pueden ver para acompañar esta receta. Les mando un abrazo, muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!